Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. En esta historia, no solo una persona es víctima de brujería, sino dos. Y siento que tal vez te podrás sentir identificada en esta situación. Si en algún momento de tu vida has tenido una mejor amiga, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis historias, las cuales son escritas para el canal, y así cuando me visites escuches relatos originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Cuando me casé con Santiago, rentamos una casa en un nuevo fraccionamiento. Ahí vivían en su mayoría familias jóvenes con hijos pequeños, así que pensamos que sería bueno para nosotros, ya que conoceríamos a personas más o menos de nuestra edad. Y cuando tuviéramos hijos, ellos tendrían con quien jugar. Mi vecina de enfrente, llamada Valeria, me presentó a Denise. Dijo que era su amiga de la infancia, casi su hermana, y que era muy buena y la quería mucho. Hizo un desayuno y me invitó. Yo fui porque todavía no tenía empleo, así que me hice espacio esa mañana para asistir, y de paso conocería a más personas ya que era su cumpleaños. Cuando comencé a platicar con Denise, ella fue muy amable. Me contó que estaba divorciada y que llevaba un año viviendo sola. También me comentó que había encontrado trabajo en una aseguradora. Le comenté que yo también estaba buscando empleo, y comenzamos a intercambiar experiencias laborales. Desde el inicio sentí una conexión especial con ella, como si nos conociéramos de toda la vida. Intercambiamos teléfonos me dijo que si sabía de algún empleo me avisaría. Y no tardó mucho porque al día siguiente, me llamó diciendo que en su empresa necesitaban un agente de ventas, que si quería ir a una entrevista. Yo le dije que me encantaría, que si bien no sabía acerca de vender seguros, le pondría muchas ganas para aprender. Asistí a la entrevista y para mi sorpresa, me citaron para más rondas de entrevistas y pruebas. Pasé por cada etapa demostrando mi interés y capacidad para aprender. Finalmente recibí la noticia emocionante de que me habían ofrecido el puesto. Le agradecí a Denise por haberme brindado esta oportunidad y por creer en mí desde el principio. Por la noche crucé a ver a mi vecina Valeria y le conté la buena nueva. Ella se notó extrañada porque al parecer, Denise no le había contado nada. Sin embargo, me felicitó y me dijo que esperaba que me fuera muy bien en esta nueva etapa de mi vida. Que era bendecida, ya que no solo me acababa de casar con un buen hombre, sino que había encontrado empleo rápidamente y que le daba mucho gusto por mí. Comencé a trabajar el lunes siguiente y me sentí muy contenta desde el inicio. Mi jefe resultó ser una persona muy amable y comprensiva, lo cual hizo que la transición fuera aún más fácil. Además descubrí que Denise sería mi compañera de departamento, lo cual me llenó de alegría. Con el tiempo nuestra relación de trabajo, así como nuestra amistad, se volvieron sólidas. Cada día nos llevábamos mejor y compartíamos más momentos, tanto dentro como fuera del trabajo. Incluso a veces nos reuníamos en mi casa para cenar algo o a beber alguna copa, ya que mi esposo viajaba mucho y ella se ofrecía a acompañarme un rato para que no resintiera la ausencia de mi marido. Realmente teníamos una conexión. De vez en cuando Valeria se nos unía a la plática, pero cuando estábamos las tres, notaba que trataba de llamar más la atención de Denise. Sentía que estaba un poco celosa, al grado de que no solo yo lo notaba, sino también la propia Denise me dijo que una mañana en el trabajo tuvo que hablar con Valeria, porque le mandaba muchos mensajes y se notaba molesta de la amistad que había entre nosotras. Honestamente me sentí mal porque ella me la presentó. Sin embargo, mi esposo me dijo que eso eran niñerías, que se podría tener varias amistades y nadie es exclusivo. Y en broma dijo que solo los maridos. Pasaron un par de meses cuando noté un cambio repentino en mi vecina. Cuando ella salía a tirar la basura y me veía, no me saludaba. También percibía miradas inquisitivas de otras vecinas amigas de ella. Y hasta supe que empezó a decir chismes sobre mí. Que yo le había robado la amistad de su mejor amiga y que eso no se hacía. Me sentí confundida y herida por esas acusaciones injustas. Nunca tuve la intención de interferir en la amistad entre mi vecina y Denise. Simplemente habíamos conectado de manera genuina y habíamos desarrollado nuestra propia relación de amistad. además de que le tenía agradecimiento porque me ayudó a conseguir empleo y un empleo que me encantaba. No entendía por qué mi vecina había decidido comportarse de esa manera y difundir mentiras sobre mí. Sentí que estábamos en la secundaria con sus actitudes, aunque yo trataba de mantener la calma y seguir adelante con mi vida. Más o menos a los cuatro meses de que entré a trabajar, me enfermé de tos. Tenía tos seca al inicio y posteriormente con flemas. Fui al médico y me dio medicamentos. Sin embargo, estos no funcionaban. Así que regresé en varias ocasiones para que me revisara nuevamente. Pero por más que me daban lo más fuerte, primero mi tos mejoraba y luego regresaba. Le comenté a mi madre al respecto y ella, como tal vez todas las mamás, me dio varios remedios caseros para quitarme la enfermedad. Por más que yo quería sanar, siempre estaba enferma. También surgieron problemas con mi esposo. Él me comenzó a celar. Que porque salía con Denise a cenar o porque me llevaba bien con ella. Era muy raro porque antes, incluso de novios, él jamás se comportaba así. Se empezó a volver posesivo conmigo, al grado de que a veces se molestaba que yo fuera a trabajar. Decía que seguramente yo le coqueteaba a los clientes. O tal vez lo iba a engañar con mi jefe. Yo le dije que jamás lo engañaría con nadie, mucho menos con mi jefe, ya que a él nunca le iba a interesar de manera sentimental. Él tenía a su pareja desde hace 12 años y vivían los dos muy felices. Realmente mi matrimonio empezó a tornarse en un infierno. Discusiones todo el tiempo, sobre todo porque yo me llevaba con Denise. Le decía que era buena conmigo, que era buena amiga y que solo ella quería ayudarme. En un viaje de negocios que mi esposo realizó a San Luis Potosí, salí a cenar con mis compañeras de trabajo, donde también estaba Denise. Entre copas le confesé que tenía muchos problemas con mi esposo, quien se había vuelto extremadamente celoso. Y además, sufría de una tos persistente que no me dejaba descansar, que parecía haberse obsesionado conmigo. Una de mis compañeras, al escuchar mis problemas de salud, me preguntó si padecía algo más. Después de pensarlo un momento, le mencioné que de vez en cuando sufría de insomnio y que antes jamás me había pasado. Fue entonces cuando me hizo una pregunta sorprendente. Que si yo había hecho enojar a alguien, porque seguramente lo que yo tenía eran síntomas de brujería. Inicialmente me reía ante la idea, pues no creía en esas cosas. Sin embargo, al ver la seriedad en el rostro de mi compañera, comencé a preocuparme. Me contó la historia de cómo su madre había sido víctima de un maleficio que eventualmente causó la ruptura en su matrimonio. Antes del divorcio de sus padres, su mamá sufría de constantes problemas de salud, similares a los míos. A veces le daba gripa, dolores estomacales y hasta fiebre sin razón. Al escuchar esto, le dije que últimamente había experimentado dolores en la boca del estómago, especialmente al llegar al trabajo. Mi compañera sugirió que creyera o no en la brujería, no estaría de más visitar el mercado Sonora, donde habían personas que realizaban limpias y podrían ayudarme. Aunque dudaba de la eficiencia de tales prácticas, la idea comenzó a rondar en mi mente. Cuando nos estábamos despidiendo, me dijo Denise que no estaría mal que vaya, que si yo quería ella podría ir conmigo para que no vaya sola. Así que con su apoyo me animé y le dije que sí, que me acompañará, que le pediríamos mañana permiso al jefe, que él seguramente nos lo daría. Al día siguiente fuimos al mercado Sonora. Caminando entre sus imponentes pasillos, entramos a la sección esotérica. Como no conocíamos a nadie, pensé que iríamos al lugar donde más gente hubiera, porque eso era indicio de que posiblemente era buena la persona que realizaba los trabajos. Llegamos a un local donde un señor y una señora atendían. Les conté lo que mi amiga me platicó y que si podían atenderme. La señora me dijo que ella me ayudaría y que solo debía de comprar algunas cosas para la limpia y que me cobraría una mínima cantidad de pesos. Cuando la mujer empezó con la limpieza, inmediatamente me dijo que yo tenía brujería, que una mujer me tenía mucho rencor, que me había tirado tierra de cementero en mi casa y que además yo comí la brujería. Conforme seguí el ritual me empezó a describir a la mujer que me había hecho la maldad. Y la descripción coincidía con la vecina Valeria. Me dijo que esa mujer tenía el alma negra, que el rencor y la envidia hacía que hicieran cosas muy feas y que esta vez no era la primera vez que hacía eso. Que ella deseaba algo y que yo interfería con sus deseos. Me dijo que la tos que tenía era por la brujería, que ella me quería hacer otro tipo de trabajo, sin embargo, se manifestó de esa manera. Que necesitaba hacerme unos tés y darme unos baños. Que al finalizar el primer día de haber bebido esos tés, vomitaría la brujería. La mujer continuó dándome indicaciones y explicándome, sin embargo, volteó a ver a Denise y le dijo que ella también conocía a la mujer. Que debería darse una limpia porque la que estaba más trabajada era ella. Mi amiga aceptó y la señora empezó a limpiarla espiritualmente. De repente mi amiga dijo que se sentía muy mal, que se sentía mareada. Entonces la señora le dijo que ella tenía una brujería aún más fuerte porque esa mujer cercana a ella estaba prendida emocionalmente de su persona. Tenía una obsesión. Que se conocían desde años pero que siempre le había tenido envidia. Que veía un matrimonio fracasado. Pero que eso no debía de suceder. Que pasó porque le hicieron un trabajo de separación. Porque la mujer obsesionada con ella no quería perder la cercanía entre ambas. Que su ex marido la amaba pero al ser víctima del trabajo de brujería. Las fuerzas oscuras lo alejaron aunque él no quisiera. Denise estaba sorprendida. Entonces me volteó a ver y dijo que hablaría con Valeria. Y terminaría de una vez por todas su juego macabro. Esa misma noche mi amiga fue a ver a Valeria a su casa. Yo no estuve presente pero me contó lo que sucedió. Denise le dijo que fue a ver a una persona que hacía limpiezas espirituales. Y que esa persona le dijo que era víctima de brujería de su parte. Que le había hecho varios trabajos de alejamiento. E incluso una fue para su esposo. Que también yo sabía que me había hecho trabajos de brujería. Y que no entendía del por qué hacía esas cosas. Valeria dijo que lo único que quería era que ella sea su mejor amiga. Que estuviera arriba de todos los demás. Que porque cuando eran niñas ella la defendía de las chicas que querían hacerle daño. Que querían hacerle bullying. Y que se lo debía. Que la quería mucho que no estaba dispuesta a compartir su amistad con nadie más. Denise salió de su casa molesta y con un mal sabor de boca. Definitivamente Valeria estaba trastornada y confundida. Y me dijo que había roto la relación. Que ya no quería su amistad. Que solo problemas y desgracias había traído a su vida. Porque en el calor de la discusión. Valeria le confirmó que también había alejado a otros novios que tuvo antes de casarse. Yo seguí siendo atacada con brujería. Por parte de Valeria durante un tiempo. Incluso en la parte de delante de mi casa encontré una bolsita con algo que emanaba un olor terrible. Sin embargo yo fui a ver a aquella señora que me hizo la limpia en varias ocasiones más. Y le pedí que me hiciera un trabajo para alejarla de mi vida. Al par de años nos cambiamos de casa porque tuvimos la oportunidad de comprar nuestra propia casa. Y créeme que se sintió el cambio de inmediato. El ambiente se sentía más tranquilo. Y mi esposo y yo dejamos de tener problemas maritales. Denise y yo seguimos siendo amigas desde hace 15 años. Me dice que Valeria la contactó por Facebook hace un par de años. Sin embargo ella la ignoró. No cabe duda que la gente a veces hace brujería por razones increíbles. A veces por envidia de cosas personales. Y otras por envidia de que la amistad sea compartida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado el relato te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?